El lunes último, tras cumplir con todos los pasos de ley, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que funciona en el Ministerio de Justicia, resolvió a favor de Vicky Zamora, reportera de Panorama, el pedido. Un pedido que lo que solicitaba era que la Universidad César Vallejo debía, por tratarse de un hecho o de un tema de información de interés pública, entregarnos la tesis del presidente de la República, Pedro Castillo, y de su esposa, porque lo trabajaron de manera conjunta, como podrán ver acá, con Lilia Paredes Navarro. Tesis con la cual obtuvieron nada más y nada menos que el grado de magíster en educación con mención en psicología educativa en el 2013. En un país democrático, investigar las credenciales académicas del hombre que gobierna un país es imperativo, más aún cuando el más alto funcionario del país y quien ostenta el grado de magíster, afirma ya en medio de su gestión, en entrevistas, que no se siente preparado para gobernar, pero ante el Jurado Nacional de Elecciones y en su hoja de vida, pues, acredita títulos de esta naturaleza. ¿Qué mejor camino que una tesis elaborada por él y por su esposa para entender esas credenciales académicas? La tesis en cuestión, titulada La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa, número, bueno, ahí también, número, Puña, Tacabamba, Chota, Caja, Marca, 2011. No solo ha sido puesta bajo la lupa de este programa antiplagio Turnitin, que dicho sea, de paso, tiene varias versiones, que arrojó un nivel de semilitudes, es decir, de plagio del 54%, que no es poca cosa, ahí no quedó nuestro trabajo. Cumplieron Pedro Castillo y su esposa con todas las pautas mínicas, básicas, de honestidad intelectual en el desarrollo de esta tesis, dos hechos graves encontrados por Vicky Zamora y Cristian Loaiza, confrontados además con expertos en investigaciones académicas y derechos de propiedad intelectual, indican que no, que no fue así y generan gran alerta. Vamos con esta investigación exclusiva y todo lo que se encontró. 121 páginas que se mantenían hasta hoy en absoluta reserva, narran una historia que quiebra toda norma de integridad académica. Buenas noches, queridos compatriotas. El hombre que hoy ostenta la presidencia de la república se atribuyó palabras, ideas e investigación de por lo menos una veintena de autores para obtener el grado académico de magíster. Todo es un pegote de fuentes y de autores, etc. Es de antología en el sentido de cómo no se deben hacer las cosas, contrafáctico, independientemente de quién haya sido el autor, simplemente yo estoy viendo este documento. En exclusiva, Panorama revela la tesis oculta elaborada por la hoy pareja presidencial, Pedro Castillo Terrones y su esposa, Lilia Paredes Navarro. Párrafos y párrafos, o mejor dicho, hojas y hojas consecutivas, copiadas literalmente de otros autores. 54% de lo escrito en esta tesis presenta coincidencias con otros autores, según Turnitin, el programa antiplagio. Esta tesis fue presentada no solo por Pedro Castillo Terrones, sino también por su esposa, Lilia Paredes Navarro. El 54% de los textos aquí plasmados fueron copiados de otros autores y pegados en el trabajo presentado, sin una sola mención a la fuente, lo que se convierte en un hecho irregular. El plagio es evidente y burdo. Si tú evitas poner el autor, ¿qué es lo que pasa? Hay una confusión para el lector, porque el lector piensa que lo que está leyendo es producto de tu intelecto. ¿Y cuándo estamos frente a un plagio? Cuando efectivamente la persona no citó al autor, no citó la fuente de la propia lectura del texto, yo no tengo manera de entender que ese texto no es de esa persona. El marco teórico de esta tesis consta de 26 hojas y las 26 han sido copiadas en su totalidad. Aquí está separado por colores los bloques copiados a autores nacionales y extranjeros. En ninguna de las hojas existe cita alguna al pie de página. ¿Una tesis con 54% de coincidencias contribuye al conocimiento? De ninguna manera. ¿Una tesis con un marco teórico con casi 100% copiado y pegado en qué categoría o en qué calificación ingresa? No sería una tesis. No sería una tesis. Es parte del fraude académico. Las irregularidades no solo quedan en un marco teórico plagiado casi al 100%, sino que van más allá. Toda tesis requiere de instrumentos que permitan validar la investigación. En este caso, cuestionarios y talleres que tenían sí o sí que ser validados, evaluados y autorizados por tres profesionales de prestigio académico. ¿Quiénes fueron los prestigiosos académicos que validaron el trabajo del hoy presidente Pedro Castillo y su esposa? Aquí las fichas de validación. Primera ficha, segunda ficha, tercera. Todas escritas a mano. Miren ustedes, se consigna nombre en la parte inferior, DNI y firma. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos la búsqueda en reñeca. El DNI le pertenece a otra ciudadana, a Yupanqui Briceño Carmen Rosa. El fraude académico se produce cuando una persona actúa con deshonestidad y se apropia de contenidos de otros autores y los hace pasar como propios. Ese es el caso del plagio. Pero también podría darse el caso del fraude académico cuando yo falseo los resultados de un experimento, de una encuesta, con aras de validar una hipótesis. Esta noche, en Panorama, sorprendentes hallazgos del pasado académico del hoy presidente de la República, Pedro Castillo, y de la primera dama de la nación, Lilia Paredes Navarro. La educación es un rubro que Pedro Castillo y su esposa conocen muy bien. Desde que terminaron el colegio, apuntaron a ser profesores, a ser maestros, a impartir conocimientos. Ser maestro significa bastante dedicación a la profesión que uno tiene. Lamentable es que no llegan los materiales a tiempo a la escuela. Los sueldos no alcanzan para los maestros, aquí estamos mal pagados. En el 2012 hubo una forma de lograr un aumento en sus salarios de aproximadamente 200 soles, siempre y cuando acreditaran estudios de posgrado. Fue entonces que se matricularon en la Universidad César Vallejo, que por aquellos años tenía una sede en Tacabamba. Producto de esos años de estudio, nace esta tesis de 121 páginas, titulada La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del cuarto ciclo de la institución educativa número 10465, Puña. Tesis que tiene dos autores, a Pedro Castillo Terrones y a su esposa, Lilia Paredes Navarro. Los expertos académicos consultados por este programa concluyen que La tesis carece de originalidad. Es un documento que no tiene mayor aporte académico. Todo lo contrario, está plagado de párrafos que han sido copiados y pegados, sin siquiera haber conexiones entre ellos. Después de la carátula, la dedicatoria, el índice, el resumen, la introducción, se ingresa al fondo de la investigación que inicia con el planteamiento del problema. Y desde el primer, primerísimo párrafo, Turnitin ya encuentra coincidencias con otros autores. 54% de similitud arroja el Turnitin, el programa académico que se usa a nivel mundial para luchar contra el plagio. Más de la mitad de la tesis presentada por Pedro Castillo y Lilia Paredes ha sido copiada y pegada. Lo que las universidades hacen es dar porcentajes. Por ejemplo, en San Marcos es 10%. Es decir, se permite que el 10% de una tesis refiera a contenidos que ya han sido expresados en otros documentos. Algunas universidades ponen 15%, otras hasta 20%. Pero en ningún caso se debería permitir más allá del 20%, porque eso significaría ya que ese trabajo está invalidado, pues depende de una manera muy significativa de otras fuentes. Una cifra de 54% que arroja. Esa tesis no tiene ningún valor y que no ha contribuido a su campo disciplinario. Porque un investigador tiene que fundamentalmente defender la verdad. Y un defensor de la verdad no puede plagiar ni puede tomar ideas que no son propias. ¿Y cuándo estamos frente a un plagio? Cuando efectivamente la persona no citó al autor, no citó la fuente de la propia lectura del texto, yo no tengo manera de entender que ese texto no es de esa persona. Me estoy apropiando de una obra que no es mía y estoy borrando a la persona que la creó. El plagio es tan evidente que si separamos las 26 hojas del marco teórico, se descubre que todas, que las 26 páginas han sido copiadas de autores peruanos y extranjeros. Califique usted si el presidente y la primera dama actuaron premeditadamente o no. Esta es la tesis de Edmundo Arevalo Luna, un profesor premiado por su docencia universitaria. En su tesis él señala, Algunos maestros pueden sentir que su trabajo solo consiste en enseñar que durante toda la clase se debe transmitir únicamente el contenido del curso y no motivar. Pero en la transmisión de las asignaturas, cuando los alumnos están desinteresados, no logran sus propósitos. Y preste mucha atención aquí a esta cita. Hawley, 1983, citado por Yellow y Weinstein, 1997, sugiere que podría emplearse mucho más tiempo para motivar a los alumnos. ¿Qué hicieron Pedro Castillo y Lilia Paredes? Pues suprimieron la cita y se atribuyeron como suyas estas ideas. ¿El hecho de tener un marco teórico, que es una recopilación de ideas de otros autores, entra en la categoría de plagio? Por supuesto, y no solamente eso, sino que ya descalifica el trabajo de tesis. No va a conducir a ningún aporte, a ninguna contribución, porque evidentemente esa persona ni siquiera puede comprender el marco teórico que está empleando. ¿Qué es la tesis de posgrado? Tiene que sumar al conocimiento de su disciplina con información pertinente y relevante. No hay aporte académico, tampoco hay un reconocimiento a los derechos de autor. A lo largo de la tesis no existe ni una sola cita o referencia al pie de página, ni una sola. No hay una sola construcción propia, lo único que se ha construido como creación propia es el número 3.1, 3.2, esa es la única creación. No hay absolutamente nada. El marco teórico necesita que los tesistas den su aporte académico en esa parte de la estructura. Claro, por algo está haciendo una investigación, está utilizando saberes de otros, que se instaló bien, etc., pero con eso va creando un nuevo saber. Este marco teórico es realmente desplodable desde el punto de vista académico, porque no está construyendo absolutamente nada. Ni siquiera hay un enlace de ideas mínimos como para hacer un poco la finta. Esto es un collage totalmente grosero. La otra persona, al momento de copiarme, me está plagiando, si es que no pone mi nombre. Y eso usualmente se evidencia porque no se encuentran a los autores al final en la bibliografía. Ni al final de la bibliografía, ni al pie de página, ni en el mismo párrafo. Pero hay más. En esta búsqueda por obtener el grado de magíster, la hoy pareja presidencial no solo habría plagiado, sino también habría cometido fraude académico. Ellos optaron por la tesis cuantitativa y utilizaron como método de aporte cuatro talleres de una hora y un cuestionario de 60 preguntas que le fueron aplicadas a niños del tercer y cuarto grado de primaria del colegio donde estudió Pedro Castillo. Para validar los talleres y los cuestionarios, Pedro Castillo y Lilia Paredes necesitaron de tres profesionales, de tres académicos que validaran su instrumento, lo que en términos académicos se conoce como instrumento. Aquí las fichas de validación llenadas a puño y letra. Solís Díaz, Andrea Jesús, estipula, soy de la opinión que debe llevarse a cargo la investigación porque reúne las condiciones de acuerdo al instrumento de investigación. El segundo profesional, Hualcas Reyes-John, señala, debe aplicarse el instrumento de investigación porque presenta coherencia en su elaboración. ¿Qué pasa cuando buscamos a estas personas en la base de Renier? Vamos a hacer la búsqueda. Hualcas. No se encontraron registros del ciudadano Hualcas Reyes-John y según Renier no existe registro. Lo que vamos a hacer ahora es buscar de acuerdo a este número de DNI. El DNI le pertenece a otra ciudadana, Yupanqui Briseño Carmen Rosa. Segunda persona que validó esta ficha, Solís Díaz, Andrea Jesús. Vamos a hacer la búsqueda. Solís Díaz, Andrea. Tampoco existe. No se encuentra registro. Vamos a buscar ahora por el DNI que consignó esta persona. ¿A quién le pertenece el DNI a otra persona? El fraude académico se produce cuando una persona actúa con deshonestidad y se apropia de contenidos de otros autores y los hace pasar como propios. Ese es el caso del plagio. Pero también podría darse el caso del fraude académico cuando yo falseo los resultados de un experimento, de una encuesta, con aras de validar una hipótesis. Pero aún hay más en estas fichas de validación en las que no se consignó por alguna extraña razón, ni fecha, ni mes en el documento. El tercer académico que estampó su firma sí existe, sí coincide su DNI con su nombre y con su firma. Se trata de Erick Carlos Figueroa Coronado, un hombre que, escuche bien, fue jurado de tesis, es decir, fue juez y parte. ¿Cuál fue su participación en este proceso? Dentro de la sustentación de tesis del profesor Pedro Castillo Terrones, yo estuve como miembro integrante del jurado evaluador, en este caso cumpliendo la función de vocal. ¿Usted tiene algún recuerdo de parte del tema del que trató durante su sustentación? Sí, él sustentó, es un trabajo de investigación desarrollada para una maestría junto con su esposa, han hecho un trabajo grupal y, si no me equivoco, pues tenía que ver, creo, con la equidad de género y los logros de aprendizajes. ¿Puede una persona que ha validado el instrumento de tu tesis, tu cuestionario, tu taller, ser a la vez jurado de tu tesis? No, la única persona que puede interactuar contigo antes de ir al jurado es tu asesor. Si hubiese una persona que es parte del jurado y a la vez ha sido parte de la tesis en alguna función, habría una incompatibilidad ética evidente. De las 121 páginas de la tesis, 76 corresponden a la carátula, la dedicatoria, el índice, la bibliografía, resultados estadísticos y anexos. Para corroborar el trabajo académico, Pedro Castillo y Lilia Paredes adjuntaron estas fotografías, en las que se aprecia, a un grupo de niños sosteniendo una hoja de papel. ¿Puede esto ser prueba fehaciente que el trabajo realmente se realizó con los parámetros exigidos por la academia? ¿Pueden niños argumentar o sustentar que hubo trabajo académico? ¿Por qué no participó ningún adulto, ningún profesor? Se cita un tal Pozo, a Piaget, a Vygotsky y no aparecen en las fuentes. Y en las citas aparecen hasta tres páginas de estos autores, en algunos casos cuatro, y no aparecen acá. Y evidentemente también cuando identifico que el tipo de citas ni siquiera están como corresponden. Uno espera que haya algún tipo de reconocimiento y que no haya un escudo únicamente en la parte administrativa, porque la academia no es un ámbito meramente administrativo, la academia es un ámbito de honestidad y rigurosidad intelectual. Y eso tiene que estar muy presente en los que hoy ostentan cargos públicos. Muchas dudas surgen alrededor de este documento que devela una nueva faceta de Pedro Castillo y Lilia Paredes, la faceta del plagiador. En verdad, muy, muy penoso tener que descubrir que el presidente de la República de nuestro país, incluso en su tesis para obtener un grado académico de magíster, además en un rubro en el que él se desempeña, en el que él trabaja, él apuesta supuestamente por la educación, sin embargo, termina replicando esa inclinación indesmayable por la trampa, por la criollada, primero en el plagio absoluto de lo que es su marco teórico, porque si uno solamente chequea el marco teórico es al 100%, y encima, como decía uno de los expertos, un collage pega, 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 ni siquiera tiene aportaciones de la transición de un texto a otro. Y luego, de los validadores de la encuesta, que son tres, que se supone respaldan ese trabajo que está haciendo, dos no existen, se colocaron nombres y se le colocaron DNIs erróneos. El nombre no existe, el DNI corresponde a personas completamente distintas, y hasta las firmas habría que revisar, a veces estas firmas fueron también falsificadas en un documento que, como toda tesis, también es un documento público. En fin.